Que es un dibujo muy costumbrista, se llama Chiquilín de Bachín. Chiquilín de Bachín Chiquilín de Bachín Por las noches, cara sucia, de angelito con bluyín, vender rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollir. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, que así pueda vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín de Bachín Cuando el sol ponía a los pibes delantales de aprender, Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y seguir aquí. Chiquilín de Bachín Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, que así pueda vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín de Bachín Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos